El presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez, consideró al 2016 como un año muy difícil, de seramiento y austeridad respecto a las finanzas del ayuntamiento, donde se logró en algunos casos recortes en el gasto corriente de hasta un 40%. Logramos incrementar más del 17% de ingresos, sin embargo no ha sido lo suficiente, tenemos que hacer un esfuerzo adicional y el próximo año 2017 la instrucción que tiene Tesorería Municipal es que nos ayuda a que todas las dependencias se aprieten más el cinturón, ¿para qué? Para liberar más recursos, que nos permita darle mejor atención a los servicios públicos sobre todo. También se logró, dijo, una reestructuración de deuda en la que se bajó a tasas muy accesibles en los dos créditos a largo plazo que tenía el municipio, considerada como la mejor reestructuración en el Estado de Sonora. Y eso nos permite también, obviamente, liberar 50 millones de pesos en los próximos meses para ser invertidos en áreas de prioridad del municipio, que no se vayan al gasto corriente sino que se vayan a gasto de inversión. Obviamente también eso nos coloca en una buena posición para poder incrementar nuestra capacidad crediticia y ya tenemos un ofrecimiento muy palpable de hasta donde pudiéramos nosotros incrementar y eso con eso tener, obtener recursos frescos que nos permita avanzar más rápido en la rehabilitación de las realidades que es lo principal problema que tenemos. Félix Chávez mencionó que en el caso del hogar mismo operador de agua potable enfrenta una deuda histórica con Conagua, pero gracias a que mejoró bastante su situación financiera una vez que concluya la presente administración ya no le deberá nada a dicha dependencia federal. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro, Las Noticias.